Nos da mucho orgullo comunicar a nuestro amable auditorio que acaba de revelarse el resumen de un análisis de la audiencia, pero de parte de agencias internacionales que toman estas señales. Entonces, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y México acaban de ubicar a Radio Centro a la cabeza de estos estudios de audiencia. Por lo que felicitamos a nuestro director general, que está muy orgulloso de que tal hecho se haya dado a conocer en nuestro país. A don Francisco Aguirre. Así es, Radio Centro a la cabeza de diversos grupos que compiten con nosotros. En segundo lugar aparece, muy lejos por cierto, Televisa Radio, Grupo Asir, Núcleo Radio Mil, Grupo Radio Fórmula, Multivisión, Imer, Grupo Imagen, Grupo Siete, Raza, Radio Drama, ABC Radio, Radio Capital, Radio Chapultepec y otras estaciones de frecuencia como la nuestra AM. Pues, estamos muy orgullosos, don Francisco, de pertenecer a este grupo y que nos dé la oportunidad de participar en él. Cuernavaca, acabamos de estar por ahí. Era un paraíso para el capitalino, por su temperatura, por su feracidad, por la placidez que se vivía en cualquier rincón a donde estuvieras de visita en Cuernavaca. Pero cada día ha perdido aquel nombre de la eterna primavera y ahora puede ser un infierno el que te encuentres. Bueno, hombres armados asaltaron a huéspedes y empleados del Hotel Lam, ubicado en la avenida Morelos, en pleno centro de Cuernavaca. A una cuadra del ayuntamiento local. A tres cuadras del Palacio de Gobierno Estatal. Los delincuentes levantaron joyas, computadoras, teléfonos y hasta un automóvil en el que treparon todo y huyeron. El atraco, según reporte oficial, fue perpetrado a las 8.30 de la mañana del miércoles. Trabajadores del hotel narraron que entraron con rostro cubierto, armas largas y así sometieron a huéspedes y empleados. Dijiste 8.30 de la mañana, cuando ya estaban ingresando a las diferentes oficinas de gobierno, cuando ya estaba todo el, supongo yo, el operativo de seguridad para la hora de mayor tránsito. El actual gobernador prometió solemnemente poner paz a Cuernavaca, que había caído ya en un bache de inseguridad terrible. Pero fíjate, es espantoso. Sabíamos de asaltos que se daban a las casas que ocupas para los fines de semana, que vas con la familia o con amigos y que igual actuaban. Esta especie de comandos para asaltar estas casas y mucha gente dejó de alquilar casas. Pero pensabas que en un hotel, como sea, hay más movimiento, más gente, que ibas a estar más seguro. Pues ahora también ya quedan descartados los hoteles porque también ya vemos que son punto de ataque de estos grupos. Nos dijo una mujer que vive en Cuernavaca, en el centro, no hay un negocio que no haya sido asaltado aquí en Cuernavaca Centro. No hay un negocio. El que nombren, desde la paletería hasta las clínicas, no hay uno que no haya sido robado. Marta Sánchez, de 60 años, en Tlalpan. Ayer López Dóriga dijo que es mentira que Radio Centro esté en primer lugar. Sacó unos papeles con números, con ratings, expresando que es Radio Fórmula quien gana. Yo con todo el respeto que le tengo a Joaquín, reconozco que tiene razón para que nos vamos a poner a discutir. Y le pido a usted, como parte de la audiencia, que nos ayude a comprobar quién dice la verdad y punto. Hilda González Martínez, de 69 años, en Tlalpan. Manelic es el prietito en el arroz. Es el único que no me gusta del programa. Todos los demás sí me gustan. No hay cosas perfectas. Es lo racismo. Y tampoco nadie es totalmente imperfecto. De Tlalepantla, Alfonso Mendoza Pedraza, 78 años. López Dóriga no debió expresarse así de las competencias, puesto que ya ni trabaja en Televisa. Héctor, no hagas caso a los comentarios absurdos de los medios. Tú eres conocido hasta en la misma China. Además, traes a pura gente conocedora a tu programa. Ahí está César, Mario, Rosas, El Valedor, entre otras personas importantes. No, pero López Dóriga trabaja para Radio Fórmula. Y es otro de los grupos que, según estos análisis de audiencia, son superados por Radio Centro. Entonces les dolió hasta el alma. Sí. Porque además, Centro está funcionando con dos cilindros menos. Tiene estaciones apagadas, lo que significaría que hubiera bajado el rating y no subió. No, Joaquín presunto el número, el que podemos certificar. Siete millones nos siguen. Y hay cuatro millones que no podemos explicar porque vienen de la India.